Hola Comunión y Mandalena, mi nombre es Rafael Polo, estudiante profesional en deporte. Y mi nombre es Marcela Mejía, estudiante del programa de Derecho. Y juntos somos candidatos a la representación estudiantil ante el Consejo de Facultad de Humanidades. Juntos queremos promover y gestionar nuevas propuestas para nuestra facultad. Nuestro enfoque se basa en la calidad educativa, la conexión con nuestra comunidad, la inclusión y la igualdad. Porque tenemos la certeza de que unidos podemos lograr cambios significativos y hacer de nuestra Facultad de Humanidades un lugar donde cada voz cuente. Porque recuerda que Botana del 02 Construimos la universidad que todos queremos.